Hoy te quiero enseñar el nuevo mapa de la beta 0.66 que nos han sacado aquí en StumbleGuys y también te daré una información bastante importante al final de este video así que cae este terminal para que puedas jugar a este mapa igual que yo como puedes ver estamos aquí en el mapa y he grabado un clip de Samu para poder subirlo te dejaré el link de su video en la descripción como puedes saber, como ya sabes antes, pueden jugar primero los creadores de contenido y luego nosotros pero hoy te enseñaré como tú puedes probar este mapa vamos a ver el nuevo mapa, la verdad que está bastante guapo para mí es uno de los mejores mapas que nos han sacado desde ahora en esta actualización como podemos ver es un mapa que es muy muy grande por lo que podemos observar aparte de que tiene mucha temática, una temática bastante buena y divertida déjame en los comentarios qué opinas, si te gusta, apuntúalo del 1 al 10 y qué te parece este mapa, para mí está un 10, bastante bueno vamos a ver el mapa, si te gusta, apuntúalo del 1 al 10 y lo has de estar en el mapa y lo has de estar en el mapa